hola amigos bienvenidos al canal qué tal cómo están es un placer estar aquí con ustedes este como ya se acerca halloween y el día de acción de gracias y todo eso pues se acerca también las calabazas los festivales de calabazas y todo eso y vamos ahorita estamos en un bueno va a ser un festival de calabazas y pues traje a las niñas porque pues para que se diviertan un rato y la verdad es que aquí en los ángeles hay muchos eventos muchos lugares eventos donde puedes llevar a los niños este gratis que la verdad no cuesta nada y que se diviertan sin que tengas que pagar la gran cantidad de dinero así que decidí traerlas lo único que uno tiene que hacer es buscar buscar qué eventos hay cerca de donde vives agarraste un globo y ya i can see a lot of people now so they made me this crown oh so this is crown if there's clear balloons and a light pink and a dark pink y la diversión comenzó como pueden ver y la diversión comenzó como pueden ver sí ah you're making oh oh we can come in here ah ah oh 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 Vamos a ver los animales. Animales, me siento como que estuviera en mi casa. ¡Hola cerdito! Me siento como que estuviera ya en mi rancho en Honduras. Me siento como que estuviera en mi casa. Me siento como que estuviera en mi casa. Vamos a probar mi pincel. Oh, sí, el otro está en mi casa. Al uno vivir en este país, pues también tiene que adaptarse a las costumbres, y a las actividades, a las festividades que se celebran en este país. Y puesto que los hijos de uno que vive aquí son nacidos en este país, o son de origen, o tienen raíces de este país, entonces pues también ellos celebran, a ellos les gustan, entonces también uno hay que hacer por celebrar con ellos. Pues eso fue un poco de nuestro día en el festival de la calabaza. ¡Hey! Gracias por ver este video, gracias, gracias por estar siempre aquí, gracias por su apoyo, gracias por sus likes, gracias por todo. Yo soy Katy Profunduras, nos vemos en el siguiente video, si eres nuevo en este canal y te gustaría ver otros videos, te invito a suscribirte, nos vemos en el siguiente video. ¿Verdad? ¿Te parece que se murió? Sí, parece una llorona. ¡Ay!